Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal, vamos a jugar un poquito de Runeterra Como sabéis han vuelto a abrir la beta, así que mucha gente estará jugando, estará en streaming, etc Incluso estarán consiguiendo códigos para ellos mismos poder jugar Y he preguntado un poco por Twitter que mazos os están yendo mejor Me he pasado una versión, que me habéis dicho que son solo hechizos y demás, con Heim... Joder, no me sale el nombre Heimendinger, puede ser, si es que sé pronunciarlo Y os voy a pasar a explicar un poco el mazo, ya que creo que es muy curioso Y no sé muy bien si va a funcionar, pero puede estar bastante bien Vale, esto es lo que me habéis pasado por Twitter, vamos a la colección y aquí está, vale, mazo importado Vamos a editarlo para que podáis verlo, os lo explico y luego iremos a jugar Y es que en principio me ha dicho eso, vale, que solo hay como 2, 3 envieros y todo lo demás son hechizos ¿Con qué lo vamos a querer? Tenemos aquí a Ezreal, vale, ilusión Igualmente luego os voy a explicar qué es lo que hace todo Golpe de nexo, crea un disparo místico, fugaz en la mano Y luego mejora, ha seleccionado como objetivo a 8 unidades enemigas 8 veces o más Entonces vamos a tener que desde nuestra mano con los hechizos seleccionar muchos enemigos para que esto pueda mejorar ¿Cómo vamos a hacerlo? Os voy a explicar todo lo que tenemos, vale Pero de nuevo, Heimerdinger, cuando lanzas un hechizo, crea una torreta con fugaz Que esto ya lo hemos visto en algunos vídeos, vale Equivalente en la mano y cuesta 0 esta ronda Luego, para mejorarlo, te he visto invocar torretas cuya suma de poder es igual o superior a 12, vale Cuando lo hayamos hecho, que será bastante fácil, entre comillas, mejorará Y luego como otro esbirro tendríamos esto, vale Corina Veraz, que dice jugar, descarta las 5 cartas de más arriba del mazo Para infringir uno de daño a todos los enemigos por cada hechizo descartado Todos son hechizos, como habéis visto, excepto algunos emperillos que tenemos Por lo que son siempre 5 de daño para limpiar, entre comillas, vale Luego ya sabemos que estamos super mega gafados Y luego, lo que es el mazo, vale Vamos a ver todos los hechizos que lleva Rayo termogénico, es un hechizo lento Ya sabéis que los lentos, pues tenemos que gastarlos casi que al principio de la partida O sea, de la ronda, gasta todo el maná para jugar esta carta Inflige esa cantidad de daño a una unidad Puede venir bien para cuando nos lanza algo muy tocho Poder quitándolo si tenemos mucho maná Disparo místico 2, inflige 2 de daño a cualquier unidad o estructura Para hacer un poco de daño Tenemos también la chatarra montada Invoca 2 escurridizos de chatarra Para tener los bichillos, aunque sea Festín infame, drena uno de vida una unidad para invocar una cría de araña Pues para ir bloqueando, hacer cualquier cosita Pero sobre todo para ir seleccionando Que luego sabemos que con el real va a mejorar Tenemos el impacto, inflige de uno de daño a dos enemigos, ¿vale? Y robaremos una cartita para ir progresando Y a ver si podemos limpiar Tenemos las garras, que drena 3 de salud a una unidad Luego vendrá para nuestro nexo Tenemos también el lamento marchito Que es veloz, lo cual está muy bien No es ráfaga, pero bueno, es veloz Inflige uno de daño a todas las unidades enemigas Tu nexo se cura 3 de vida Bueno, puede estar bien para si tiene cositas muy débiles O para ir bajándolo y luego, por ejemplo, hacer el que quita 2 a 2 unidades Tenemos la invocación, este es lento Invoco un artilugio ilegal Ya veremos que puede salir de ahí Tenemos la andada Ya estamos viendo que son costes todos muy aptos por lo general Lento también, inflige 3 de daño a un enemigo 2 a otro y 1 a 1 más Tenemos venganza, 3 además para matar a unidades Día del progreso Roba 3 y después reduce en 1 su coste Lo cual para ir reduciendo costes Nunca mejor dicho y lanzar cosas más baratas viene muy bien Y Corina, ¿vale? Como os hemos explicado No sé si esto va a funcionar de alguna manera Si se puede hacer algo Puesto que el daño tenemos que hacerlo con lo que tenemos en mano Lo que vayamos sacando de real y demás Y que no nos lo maten, ¿vale? Así que vamos a probar un poco esta locura Y a ver qué es lo que sucede Así que venga, vamos a buscar unas partidas ¿Dónde? ¿Dónde era? Porque esto es un poco más complicado Aquí está Y vamos a ver qué tal Atrás Aquí está Vamos a jugarlo Y a ver qué es esta locura que nos han presentado Y a ver si funciona sobre todo Vale, partida encontrada JNKI Y recordad que en principio necesitamos nuestro Heimendingers Que siempre me va a costa decir la palabra Nuestro Serreal Que aquí están Seleccionar esbirros El rayo puede estar muy bien en el futuro para quitarme algo Las garras supongo que no Vamos a quitar esto Un Serreal me gusta Esto me lo voy a quedar, ¿vale? Por intentar combinar A ver si sobrevive y a ver si podemos mejorarlo ¡Wow! Esto está muy bien Los dos disparos Lo que pasa es que alguno tendría que utilizar antes Intuyo supongo Vale, esto para limpiar en el futuro Se pasa automático Vamos a ver el enemigo Qué es lo que tiene Qué tipo de mazo puede ser Aunque aquí, bueno, nos dan pistas Pero ya os digo No me sé qué significa cada una Puedo comprarlo conmigo Pero la otra es que no tengo ni idea Vale ¿Qué es esto? Al lanzarse o descartarse en boca Un escurridizo de araña 1-1 ¿Puede ser? Vale, el de chatarra Esto no lo quiero Vamos a pasar turno No queremos hacer nada Vayananos un poquito Eso sí Recuerda que tenemos una que hace 1 a todo Pero claro, vale 5 de mana Hay que robarla, etcétera Vamos a robar cartas Reduce en 1 su coste Lo cual puede estar muy bien Eh... La verdad es que esto nunca lo explica bien No te dice si reduce en 1 El coste de las cartas que ha robado En plan, de si vale 8 a 7 O si de 7 pasa a costar 1 ¿Vale? Pero bueno, ya sabemos que no Así que, ¿qué quiero ahora? Supongo que hay que matarlo Vale, no quiero que me pegue de 3 Aceptar No lo quitamos Ahora es tiempo de meter al real No puede bloquearlo No tiene mana No tiene nada Así que... ¡Pam! Hasta luego Lucas Ahora sí, me pega de 1 Te lo acepto Pasa el bloqueo Ahora meteremos nosotros al real Y a partir de aquí A ver si lo mejoramos De momento ya 1, eh De momento ya 1 La cosa es no, lo dejamos aquí Es que si lo tenemos aquí Pues el objetivo entonces... Uy, pasar Mientras tenga este hechizo Siempre me va a pasar lo mismo Esto supongo que para algo más tocho Eh... Es que se me olvida No sé si lo hice por mí o qué Vale, vamos a ir con el real Soy puro talento Soy puro talento Y si quiere gastarle algo Que lo gaste de mientras ¿Vale? Recuerda que tenemos 2 más por ahí En algún momento todos morirán Invoco una artilugia ilegal Que esto no sabemos lo que puede salir de ahí Y esto que nos va a venir genial para robar ¿Vale? Limpiar, hechizo lento, recordarlo Si nos pone algo con 2 Pues podemos matarlo entre comillas Pero ahora estos turnos son para nosotros Intentar hacer tiempo ¿Vale? Reducen uno en costo de la unidad Bueno Voy a pasar Paso, paso, ¿vale? De momento seleccionan luego cosillas Esto va a ser mucho Voy a tardar, ¿eh? Hasta que llegue al 8 Pero bueno Eh... A ver si le saco al menos un poquito de tirado Uh, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien cuando lleguemos al turno 9 Porque por lo general Si no son ninguno de nuestros espíritus Que son todos hechizos Limpiamos Vale, el 2-1 Que puedo bloquearlo Pero lo sabe Parece que no Vale La aprendiz entusiasta ¿Qué es lo que hace? Después No, cuando se invoca Recupera 2 de mana de hechizos Bueno Bueno, bueno, bueno Pedrín A ver Es que luego voy a tener un área Bueno, vamos a ir con esto Vamos a hacerlo así Aceptar Sí, tranquilo, tranquilo No te preocupes No te preocupes Es que estoy pensando Ahora lo acelero lo más rápido posible Vamos a enfadar nuestro muslo Bueno, nuestro muslo ¿Sabéis? Perdón Nuestro poro Wow, aquí va a salir algo muy raro, eh Le voy a llamar a Muller Y se va a enfadar Ahí está ¡Qué tendiño! Vale, nos lo quitamos de en medio Bueno, espérate Que esto está mejorando Esto no sé lo que ha pasado Lo ha puesto él ¿Vale? ¡Guau, guau! Vale, esto va a ir aquí Pégame de 4 si quieres ¡Campeón! ¡Deon! Por cierto, esto tiene endeblas Y que en principio podría estar pegando, ¿no? Ilusión Solo puede bloquear con una unidad Que tenga ilusión Sí, pero por si acaso tiene algo No sé si me entendéis Vale, tengo algo Puedo ir con esto Pero supongo que no es el momento Vamos a pasar Así pillamos un poquito más Estos 3 maná ¿Vale? Hacemos el cambio Y me gustaría pronto llegar A esto, por ejemplo Que va a ser ya Me da igual Si quieren matarlo Sinceramente Si quieren gastar eso ahí Tampoco pasa nada Vale, pasar Puesto que no tenemos nada Podría ir con esto ya Sí, es que solo tiene una carta Tío, qué leche Vale, me lo quito de en medio A aceptar ¿Por qué este hombre solo tiene una carta? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, todo lo que ha gastado Espero que ahora no me hiciese falta esto Aún así Creo que voy bastante bien Acá va ronda Así ya por lo menos se pasa automático todo Ronda 5 Va a tener dos cartas Bueno, esto no está mal La verdad Pero el problema es lo que os he dicho ¿Vale? No puedo hacer nada este turno Voy a ir con esto Voy a ir con esto y invocar algo Luego esto Pero hasta el turno siguiente nada 7 8 9 O sea, va a ser turnos muy lentos Que este mamón nos puede llenar Aceptar ¿Vale? Queremos lo que pasa Que esto nunca me acuerdo Pero bueno, está ahí ¿Vale? Sucede Turno del rival Y aquí llega un 1-2 de nada La académica La cual esperemos muera algún día Voy a pasar turno Ya que no quiero perderlo Sinceramente No, esto hacía algo ¿Vale? Esto daba algo si no tenía cartas Si no recuerdo mal ¿Qué hace? Comienzo de ronda La primera vez Que vacías tu mano Esta ronda Crea Buah, no, tío Me va a ir directo a cabeza Buah, estoy más jodido Que jodidín ahora, tío Joder, Jinx, tío Joder, hermano ¿Sí? No lo sabía Va, voy a tener que matarlo con esto Porque si no La orden recompensa a los fieles Joder, hermano Es que esto encima no es suficiente Gasta todo tu maná para matar a una criatura Aceptar Vale, vamos a hacerlo así Luego ya iré con esto Para limpiar Va a ser posible Espero que no tengas nada aquí Porque son 9 de maná Como tengo un rechazar Me pego un disparo O me pego un autopuñetazo Me autoflagelo ¡Vamos! ¡Poro! ¡Pum! ¡No lo hemos matado! ¡Ahí está! ¡Ponte rabioso! ¡Mátalos a todos! Y cuando los mates ¡Cómetelos! Muy bien Vale, ¿esto qué es? Esto todo puede morir Pero más en el futuro Esto va a estar para bloquear Turno del rival ¡Pum! Ahí va con todo El caracelga Espérate No hayan aquí cosas raras Supongo que solo por hacer tiempo ¿Vale? O sea, por no pillar mucho Ya que luego voy a ir con el área No sé que tengo un rechazar Debería de limpiar Y luego ya nos curaremos ¿No? Aunque recordad que en el turno 9 Pues también tengo esto Pero claro, llega el turno 9 Estamos en el 7 Así que acabemos con las cosas Vale 2, 2, 1 Ahora sí Meter a bichillos Pero bueno Lo que hay Si me lo corta Me mata Esperemos que no Aunque algún rechazar Llevan estos mazos Y el daño este Que creo que ha pillado No lo sé De Jinx Pero bueno Ya lo veremos ¿Vale? De momento Con esto puedo robar A ver que invoco Hasta luego ¡Bum! Vale Eso eliminado Para que no pillamos Salucita Pero bueno ¡Joder! Primo Otra, tío No tengo nada A ver Tengo que matar criatura Pero Claro, le va a dar Lo que necesita Vale Turno 8 Vamos a tener que ir Con el matar Y al turno 9 Ir con Corina ¿Vale? O sea, esto me lo tengo que quitar De en medio Y luego Corina Verazar ¿Vale? Eso solo es un 2-3 Que en principio da igual ¡MATAD A UNA CRIATURA! Vale Ahora que no tengo un rechazar Es que este es el mazo De matar, tío De matar De áreas Y de cosas Y de hacerle sufrir Y luego ya iremos Con nuestros mega Birros Supongo, ¿no? Con Genmenting Y esas cosillas Que estarán chetadas Corina Ahora que va a estar muy bien ¡Adiós, Jinx! Eso sí, ahora me pega de 2 Bueno Pero en principio A no ser que veamos Alguna de Birros Todo muere, ¿vale? Voy a quitar 4 Es que me gustaría Que fuese en el otro turno Pero Vamos a robar No, voy a pasar Vamos a ver si él quiere poner algo Si quiere poner cosas Pues ya vamos con esto, ¿vale? Cállate la boca, ¿vale? Zed No me gusta cuando hablas Así que voy a tapártela Vale Esperemos que no tenga algo para pararlo El hechizo Alguien que sea El rechazar Y este a lo mejor no muere, ¿eh? Porque si pillamos algún espirrillo Como algún Heimer Que seguro que aparecerá Para tocar los huevos ¿Ves? Y el último Pues sobrevive Entonces, bueno Quitamos esto Se queda uno No lo quitamos Bueno, pensé que iba a ser así Pero no ¡Se ha rendido! ¡Y se rinde! Heimerdinger Y es real Está bien Vale Contra Skyner Lo cual no No suena muy bien De momento Heimerdinger Es que suele ser muy bueno, tío Es muy bueno Pero claro Espérate a que salga bien Voy a quedarme uno Por lo que pueda pasar Siempre puede estar bien Aceptamos Siempre tenerlo El ir lanzando hechizos Que luego nos dan las torretas esas Y las vamos poniendo La verdad es que Se nota, ¿vale? Luego el daño Tenemos dos ya Y mucha cosa grande Vale, vamos a pasar turno Se pasa automático Recordar Disparo místico Heimerdinger Es que estos van a estar aquí Voy a decir Luego con balos Mucho, mucho, mucho Hechizito está entrando Así que genial Turno del rival Aquí llega Una defensora Que en principio No lo mato con esto, creo O sea, lo dejan uno, creo Pero bueno Lo voy bajando Y luego iremos con esto Supongo Turno del rival Lo dejo a uno Ahí está Porque tiene aguante Pero bueno Vale, nos pega Pasar bloqueo No tengo nada Así que es que tendré que seguir Con estas cosas Vale, ahora sí que sí Nuestro turnillo Vamos a ver si entra algo Me ferré algo o algo así ¿No? Supongo que esto Es que esto solo drena uno Así que no puedo Esto aquí Aceptar Nos lo quitamos de en medio De nuevo solo hace uno de daño No sé que le pueda poner salud O algo así ahora Ni tan mal ¿Vale? Vale, hasta luego Compañero Ahora sí que sí A ver si nos pone algo Con uno de salud ¿Vale? Como esto Más que nada Para poder tirar esto Ahí está Y ahora poner el 1-1 Aceptamos Tiene dos manás Algo podría hacer Pero por lo menos Tendríamos ahora nosotros Lo que es la mesa Con el 1-1 ¿Vale? Recuperamos un poquito De salud Y bastante bien Problema no tengo nada Siguiente turno ¿Vale? Es como pasar turno sin más Atacar Vamos aunque sea pegarle de uno Igualamos las posiciones ¡Bum! 19-19 Y ahora a lo que robemos ¿Vale? Porque si no es un turno Muertísimo Pero muertísimo Muertísimo ¿Vale? Acaba ronda Y vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno, un F real La verdad es que muy bien ¿Vale? De momento va creciendo Así que bueno Lo dejaremos por aquí Podría tener el campo de batalla Para que al menos haga algo Buah, es que Jinx es putada ¿Eh? El real Al menos que genere cosillas Y golpea ¿Vale? Turno del rival Eso sí Hay que ir ya con esto El problema es que me queda sin hechizo Bueno, tendría luego esto ¿Vale? Que está bien ¿Vale? Podría estar muy bien ¿Quieres pegarme de 4 compañero? Pues pegarme de 4 Aparte tiene el ataque rápido Es que tío Este va a ser una putada Si no me lo puedo quitar rápido En medio Pero tengo que ir con Heimer Y luego ya iría con esto ¿Vale? El pasaje me va a bajar Tío Pero bueno Lo que hay Vale Nuestro turno Por fin A ver ¿Qué robamos? Uh Eso está muy bien Para el turno 9 De momento va a ser esto Vamos a Bueno, vamos a ver qué hace Atacaría con esto Me va a dar La cosita esta Que luego no puedo utilizar Si tuviese más maná Pues bueno Aún a un Pero Es que no sé si me lo va a poder matar De alguna manera Me daría cosa ¿Esto qué hace? Vale Hasta luego compañero Tengo otro para poner Así que ni tan mal Atacaremos Vamos a hacerle un poco de daño No sé que tenga algo aquí Con lo que pueda matarme Lo cual me jodería un poco Pero bueno Tengo otro Lo que pasa es que esto Me va a ir pegando de 4 4 4 Me baja lo suficiente Vale No puedo hacer nada con él Es el turno del rival Se supongo que nos plantará algo en mesa Ok Cuando me ataque le bloquearé Y pasamos turno Perfecto Voy a tener que meter otro Que no nos lo mate Que va a ser importante Y luego voy a meter estas cosas Wow Esto claro Cuando la mano esté vacía Va a ser un poco putada Necesitaría un área también Os lo digo De estas que pegan 3 2 1 Wow He visto gastar 6 o más de maná En hechizos En una sola ronda Después creo una chispa Con fugaz en la mano Wow Camer Ayúdame Pero compañero Estamos más muertos Que yo que se que Bueno si llego aquí al 9 Pero lo dudo A lo mejor estoy muy bajo Luego me puede matar Vale Supongo que va a golpear con cosas Es que el ataque rápido me revienta Si me pega con el 2-1 Pues también Vale Barrera Bueno tengo que quitársela la barrera Imagina para luego ir con esto Así que si ataca Meteré ahí la arañita Vale Bloquear Vale Y ahora compañeros Tendremos que tirar ya de esto Esto lo voy a querer para algo Vamos a aprovechar el maná Aceptar Esto aunque sea luego para seguir bloqueando Vale compañeros Cierto Vamos a ir con esto Está bien ¿No? Un 2-1 Todo lo que sean cositas vienen bien Y a partir de ahora intentar sacarle el máximo provecho ¿Vale? Y a ver si esto llega también a los 12 Vale nuestra ronda Por fin Esto me va a venir muy bien La venganza Voy a matar a esta criatura Aceptaremos Sé que es todo el maná Que es una putada Vamos a generar también algo Que podremos meter Y esto nos va a hacer pupa Pero intentar pararlo ¿Vale? O sea luego iré con esto Supongo Pero lo grande quitarmelo Y si me pondrá algo más tocho seguro A ver que me das Uf Casi nada ¿Vale? Un 7-1 Está muy bien para poder meterlo Y sobre todo ir a por su cabeza Y hacer daño Que tenga que bloquear Pero con todo esto empezaremos a atacar Y tiene que llegar ya la remontada ¿Vale? Para ir a por su cabeza Si a 12 Esa jinx hace pupa Si vacía la mano no me mola Wow un 5-5 Casi nada Vamos con esto Vale deberíamos de atacar No yo creo que tengo que guardar Todo esto para defender Turno del rival Recordar Solo dos manadas Dos cartas Lo que tiene en mano Tengo que ir ya por esa jinx Es que se la va a descartar todo Y luego eso hacía daño a cabeza De momento nosotros Esto como va de mejorado 4-8 9-12 Es que si ataco con esto Me va a joder No lo sabéis Me lo voy a guardar todo Vamos a acabar el turno Y habrá tiempo ¿Vale? Cuando él quiera pegar Es que el problema es el ataque rápido Tío Pero bueno Es que quiero quitármelo con esto ¿Vale? En principio no debería de haber problema Y mirad lo que ha entrado también Para quitarme esto Esto aquí simplemente Me lo podría quitar Lo que pasa es que si tiene algo Que haga uno Y me lo mate Estoy fuera Ya sabéis lo que pasa Wow Eso que jode mucho Vale 3 Que van a ir aquí Algo que quiero que pase Si o si Aceptamos ¿Vale? Esperemos que no tenga un rechazar Pero quitándome esa jinx La verdad es que me siento muy seguro Antes de que se pueda quitar toda la mano Sacarle ventaja Puede que tenga el otro en la mano Y luego le dé utilidad Pero mejor que nada ¿Vale? Esto puedo tradearlo Los de uno también Ráfaga Elimina el texto Lo cual me da igual Le quita el aguante Hasta luego jinx Ah no Que mejor ajusto Y se ha quedado sin mano ya tío Es que Es que No valgo para nada en la vida tío Es que no valgo tío Es que no valgo tío Es que no valgo Vale esto me va a joder Al 7-1 Ahí está Ah lo demás Se lo voy a tener que bloquear todo Vale Gracias por regalarme esto Aguantaremos A ver si no Va a ser algo raro ¿Vale? Pum Fuera No pasa nada Segue a 5-5 Nos lo quitamos de Hostia el ataque rápido Cierto Bueno 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 Cierto 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 Pero no nos pega cabeza Así que por lo menos bloqueamos Eh Esto puede estar muy bien luego Mejorado Bueno ahora es un poquito más fuerte Y que más hace Y que más hace Casi nada Vale Esto no lo quiero Acabar ronda Vamos a ver que roba Recordar Cuando lances un hechizo Creo una torreta con fuga Vale De costa equivalente Y obtiene más un 1 Y cuesta 0 esta ronda Vale Entiendo Entiendo que hay que ir con Corina ya A ver si tenemos suerte Aunque siempre solemos robar algún cabezón Algún Heimendinger Vale Pero hostia No le hace daño O sea si va de 1 en 1 No le hace daño Quiero verlo Sería muy guay tío Porque si va de 1 en 1 No muere ¿Cómo funciona esto? Ah pues si Bueno es como que todo en general Vale Bueno nos hemos quitado ya La pesadilla de Jinx Antes de que pudiese hacer algo Tú no el rival Vamos a atacar con todo esto Vale Eso me va a joder Tres que en verdad son dos Vamos a ver que hace O sea Bueno puede tener aquí un rechazar O algo por el estilo Pero si me quito ya esto de en medio Debería de estar Vale Ahí está Hasta luego Compañero Madre mía lo que ha costado ese hombre Es que tío Es tan bueno De verdad lo digo Es que lances un hechizo Eso no me importa Lo más mínimo Y ahora compañeros Atacar con todo Vale Esto nos va a generar algo Que no vamos a poder lanzar Supongo que bloqueará Vale Si lo que quiero es quitarme lo de en medio Y hacerle ya daño Y intentar ganar la partida Así que perfecto Hasta luego Lucas Encima con ataque rápido Cierto Con lo que no muere Y mira lo que tenemos Mala torreta Vale Esto va a ir aquí Y yo creo que se va a tener que rendir Vale O sea tienes un 2-1 Que no vale para nada Eso sí A ver que roba este hombre Pero el turno siguiente Deberíamos tener ya daño Para ganar O sea Pero más que suficiente Y es que esto es todo robo Todo robo Todo robo Tío como mola este mazo O sea Mola muchísimo Heimerdinger Heimerdinger Vale Nos toca defender Vamos a robar Ni tan mal Wow Mira lo que viene por ahí Más cosas Wow Si contemplad Porque madre mía Lo que te viene chacho Y espérate que a ti Tengo más cosas Vale Vale Me lo coge Me parece muy bien Vale Tu mandas Vamos a ir con esto A aceptar Que nos van a dar más Más torretillas Es que tío Un 9-9 Este hex Que locura Un 2-2 Para mí Ya ni me da las cartas No hace nada Este hombre Wow 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 Cosas que hacen cosas Tío Y ahora sí que sí Compañeros Debería de estar Vale Atacamos 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 Robamos Y ya está Vale No voy a fastidiar más A este hombre Pero es que tiene que haber Pirotecnia Pirotecnia Más cosas Más cosas Que hacen cosas Y otras cosas Que hacen cosas Y se rinden Que bueno este mazo Tío Mola Mirad Mirad lo que hay aquí Todo bugueado Pero mola Genial Así que nada más Cortito Tenéis el código En la descripción Recordad que este tipo de vídeos Es para que vosotros Podéis ver rápidamente Cómo funciona el mazo Qué es lo que hace Que podéis ir a la descripción Que podéis copiarlo Si es que tenéis el juego Y que si tenéis los polvos Los comodines y demás Pues que podéis hacerlo Vale En los comentarios Podéis recomendarme más mazos Podéis ponerme más códigos Que queréis que probar Si me podéis decir Oye mira José Este mazo Hace esto Esto y esto Te lo recomiendo Puedes crearlo Así yo me entero un poquito Lo creo Porque tampoco tengo Todos los comodines infinitos Tengo que saber bien Cómo funciona un poco Cada mazo Y estos días Os sigo trayendo contenido Vale Así que lo dicho Si estáis jugando ¿Tenéis algún mazo Que os guste Que creéis que es difícil Que os gustaría verlo En el canal Pues escribidmelo En los comentarios Si habéis llegado hasta aquí E intentaré Si puedo crearlo Y demás Trenlo próximamente Gracias a todos los que apoyáis El contenido de Runterra La verdad es que os lo agradezco muchísimo No es tanta gente Como con Gershto Pero la verdad es que yo me lo paso muy bien Y creo que poco a poco Podemos ir formando también comunidad Podemos ir sacando nuestros vídeos Haciendo cosas juntos Y pasándolo bien Que al final yo creo que Lo importante en estos juegos Y sobre todo el compartir Vale El compartir Y el pasártelo bien Con los demás De nuevo si os ha gustado Os agradecería mucho el apoyo Un like Cualquier cosa Un comentario Compartidlo con algún amigo Gracias como siempre Y nos vemos próximamente Con un poquito más Adiós